Según médicos independientes, que Nicaragua ocupe el cuarto lugar en el avance en la vacunación contra la COVID-19, con un 53.7% de la población inoculado y solo superado por Costa Rica, Panamá y El Salvador, demuestra que las visitas casa a casa y la mayor disponibilidad de centros han funcionado, pero mientras existan descuidos en las medidas de prevención, los casos no se reducirán. Hay una diferencia entre terminar en una unidad de cuidado intensivo hospitalizado y muerto. La vacuna ayuda a disminuir ese riesgo, pero no disminuye el riesgo de infección. Entonces, aquellos que creen que porque ya están vacunados pueden ir y hacer lo que quieran, es muy equivocado, todavía se van a infectar de Omicron y entonces si no se siguen las medidas de prevención, que es la parte vital para prevenir la infección, pues las tasas de infestación en Nicaragua van a continuar subiendo. Para acelerar el porcentaje de vacunados, el Ministerio de Salud pide que las dosis de refuerzo se apliquen tres meses después y no seis como habían orientado organismos internacionales. Sin embargo, el doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, señala que no es una mala decisión, porque en otros países, por las altas tasas de mortalidad, así lo están haciendo. Como no se conoce bien la inmunidad desarrollada por la vacuna y no se conoce bien cuánto va a durar. Entonces, al principio las compañías recomendaron seis meses, pero en la medida que Omicron entró y la medida en que se hacen los estudios, se ha encontrado que la gente que tiene tres dosis o ya tiene al menos una dosis de refuerzo, tiene menos riesgos de hospitalización y menos riesgos de complicaciones. Entonces, se redujo la recomendación internacional de seis meses para refuerzo a tres meses. El médico reconoció que hay varios países que están relajando las medidas de prevención por el alto nivel de inmunización de la comunidad, pero Nicaragua aún no está listo para este tipo de flexibilizaciones. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.